Hoy, en la Kiotocor Y se me ocurrió una idea muy interesante Siempre entrevisto a gente con una pregunta llamativa Pero y si no hago una pregunta Y si dejo que la gente se exprese Y si saco desde su corazón todo lo que tienen que decir Así que hoy, les di a mis compadres 5 minutos para que dijeran lo que quisieran Y este fue el resultado Te voy a dar el micrófono Tienes 5 minutos, para ti 5 minutos para mi Y pues nada, feliz cumpleaños A ver si cumplan años ¿Y ahora qué? Al chile no sé qué decir, güey Voy a volver a los streams No es cierto Posiblemente llegando a El micrófono es tuyo Hola mamá, salí en TheFacto24 Aquí con mi novia Nada, no sabemos qué decir Estamos un poco nerviosos No era lo que esperaba, pero Sus, 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 sus Es que me están esperando los Takoyaki Los encargas de 40 minutos Y a mí, qué me importa A ver tú Pues yo, feliz navidad Te agradezco por su atención Hasta luego ASMR ¿Quién es? 5 minutos Milky Way Hola queridos amigos de la comunidad de LGBT Aquí es tu amiga Abracadabra, pata de cabra Para invitarlos a seguir mis redes sociales En Instagram En TikTok Y claro que sí Sigan esta hermosa página Que no reconozco Se llama, la neta Y pues nada Este... Arriba el Prime Arriba la jotería Arriba la putera ¿Ya han pasado 5 minutos? No, es que ya no tengo nada más que decir Soy una mujer de pocas palabras Hey, lo dudo Hola, feliz navidad Espero que sea 2020 No voy a pa' esperar nunca en mi vida Síganme en Twitch Como creo ahorita Fin del espacio publicito Igualmente, feliz navidad Espero que se sigan dando la vuelta Un día por acá en Torreón Un saludo también a nuestro hermano Que no está Bienvenido Joel Pues ahí lo vemos bien divertido Se ve que está bien divertido Se divierte Eh, mis redes sociales Arroba, jota, vdvaca, h-o-p-e, yon-bajo Estoy empezando en el cosplay No tengo muchos seguidores Vayan ahí Ya, ya Yo digo que ya no Con 5 minutos Un saludo, mamá Desvalé el yo Yo no existo 5 minutos de fama Lo que quieran decir a la cámara Yo no existo tampoco No existo Y me desaparece Y se marchó Yo no sé brillar No soy una estrella Para nuestro planeta Incastumar, ¿qué dijo esa mujer? Choque de mundo Choque de mundo Hola ¿Qué onda? Hola Oye, me vas a poner memes o algo Aquí En DeFactoTum24 Oye, no lo sé Un meme de un pato o algo Yo Quiero que mi cara esté en su cara Y ya Lo que usted diga Mi novia se llama Diana Y la quiero mucho La amo mucho Te amo Yo no tengo novio Me llamo Ali Berry En Instagram Para que me mande un mensaje ¿Está buscando novio? Estoy buscando novio Mi oportunidad Ok, ¿qué te parece? Fine, fine, fine Y me ayudas con la miniatura del video No, ya no quiero, no quiero Lo más clickbait que quiero Quiero visit... No Y conocí a un youtuber O sea, nunca pensé Conocí a un youtuber Ay, un saludo a mi jefecillo Ya de Monterrey Que desde aquí me está viendo Desde Monterrey Ay, un saludo a mi tía Y a mi abuelita Arriba de Esperanza Yo me llamo Esperanza Yo llamo Esperanza Arriba Esta es una dinámica especial Tiene cinco minutos De pam, amigo Pase pa' acá In the jungle To mighty jungle To lion's leaves tonight Estoy feliz Cinco minutos, ¿sí? ¿A cinco minutos? Mames que chigue Es que esto era lo que me habían dicho Que eran cinco minutos Saludos para toda la comunidad LGBT Y... Ay, ay Me tomé un nervio a tu hermana No sé, saludos a todos Los quiero mucho No se pinten el cabello rojo Porque se van a terminar rapando mañana Los quiero Páguenme una cirugía plástica Y unas chichis Porque me hace falta No, no, drama No, 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 drama No estoy entendiendo nada, la verdad Quedaste Quedó ¿Te hechicé o no te hechicé? Hechizada de LGBT, hermana ¿El para qué cosa? ¿De quién? No, no es LGBT No estás hechizado No Ay, no Pistola homosexualizadora Quiero saludar a mis abuelitos Abuelitos, aquí estoy Ni te topo Es un poeta La cámara es tuya Hola mamá Hola papá Hola Kevin Hola Kevin Te sigue también No me acompañó No quiso venir Este año se viene chido Este año se viene chido No se dejen caer por las malas tentaciones Y que se libren de todo el mal Amén hermano Echenle ganas No digan que no van a poder Siempre tengan en mente Si ayer estuvo mal Hoy va a ser mejor Y si hoy estuvo mal Mañana va a estar mejor Y así Mantengan la mente siempre activa Y no se dejen caer por las malas tentaciones Tú tampoco le entendiste nada Un minuto de mama Espartanos No he encontrado a Ashley Si la ven es chaparrita También un poquito blondes No es inglés Pues vine por eso nada más Pero no la encuentro ¿Qué te puedes? Arturo Muchas gracias Arturo Un gusto Arturo Pues ahí te vemos O sea ya te puede decir ¿Qué no me voy a ir? Adiós Arturo ¡Que se largue! Ya me voy señores Tengo una tienda que se llama Kibakistoshi Wow Si pueden visítenla Y aparte hacemos viajes guiados Son los propósitos Llevarnos a más gente a Japón La página de Asturo Y salga por ahí Se llama ¿Podrías ser el primero en el video? ¿Qué cosa? El primero que salga ¿Lo harías por una escubigalleta? Entiendo ¿Eres comida para perros? A ver, a ver Ahí dice Preparado para perros Te entrevistaremos a ti Oh wow Casi siempre es al revés Tengo amigo ¿De dónde eres? Yo soy de ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 25 Ah sí, yo pensé que tenías 30 ¿Qué me hablas que Dios decís? Lo dijimos alta ¿Por qué? Imagínate que yo fuera así Como tenés más vieja Bueno, mentiras no es A pocos y muy vergas Esta es la barba, amigos La barba Me la voy a arrasar Yo espero ver eso Depitación completa Pecho, barba, todo También las piernas También Eso Entre las piernas ¡Antojaron! Bueno, esto sí no lo quiero ver Ya las rodillas Se tuve presente para 2022 Ponerme bien mamado Pero así mamadísimo También queremos ver eso ¿Cómo? ¿Quieres ver mis resultados? Ok Claro, eso Este micrófono es de ustedes Pueden hacer y decir lo que ustedes quieran Había una vez un barco chiquito Había una vez un barco chiquito Había una vez un barco chiquito De acuerdo, me quedó claro ¿Qué sigue? Había una vez un barco chiquito Y no podíamos y no podíamos navegar ¿Qué profundo? Sí, bueno, ¿quién está listo para irnos a verguer al director de una escuela? ¿Cómo? Tienes cinco minutos Son tuyos ¿Para qué? Para lo que quieras Piensa, Frankie ¿Me la pones dura? Podriste haber puesto tus redes, güey No, no tengo redes Soy... No tiene celular Eso, ese güey, noopi ¿Qué? ¿Yo? Es tu momento de brillar No, no Yo quiero que me hagas las típicas preguntas que me... ¿Qué dices? No me digas qué hacer Oye, no, pues, vasito Y... Very good ¿A qué nueva te la trajiste? Y dale con eso Me la traigo Todas son infelices No caben Es un chiste Tienen el tiempo para ustedes Hola, Batman ¿Quieres que te mate? ¿Por qué quieres así? ¿Dónde está Harvey Day? ¿Dónde está Batman? ¡Chucliles! Esperemos que todos se las pasen muy bien y muy chido en este nuevo año ¡Qué agradable sujeto! Sigan estudiando para que no acaben... Recuerden calentar bien en el box Porque la verdadera Pues si vale en verga Yo tengo la rodilla madriada Así que, pues Cuídense mucho Y sigan estudiando, por favor ¿Qué onda, racita? Yo soy Tato Salmilla Así que me siguen en mi página En redes sociales En Facebook, Instagram y TikTok No Pasó la chida ¿Y ahora qué? Voy a hacer lo que tú quieras Cásate conmigo ¡Rayos! ¡Le gusto a la loca! Espera En este momento estamos grabando un video para YouTube en directo Así que ven a Ya Sabes Dónde Hacer Ya Sabes Qué Link en los comentarios ¡Yay! ¡Ay! Yyy ¡Ay! ¡Ey ¡Antolio Crabás! Gracias por ver el video